Bueno chavales, esto no me ha dado tiempo a contarlo porque venía siguiendo aquí una manada de ibices, aquí por mi cuenta Y pues acabo de ver esta preciosidad y ni me lo he pensado, no he pensado en nada, le he pegado un tiro Aquí atrás, como podéis ver, venía siguiéndolo corriendo, le he pegado un tiro aquí en el camino y aquí ha caído Vamos a ver lo que nos va a dar Vamos, vamos, vamos ahí, vamos, bien chavales, bien, menos mal, este por lo menos nos ha dado diamantes Dios chavales, que destrozo lo he hecho con el Materson, que destrozo con el Materson chavales Bueno este era el vídeo, un vídeo corto, ¿sabes? Y aquí está, para comentaros que quiero matar Mirad, 549 metros de rastreo lo que llevo siguiendo a la manada, medio kilómetro siguiendo a la manada, corriendo chaval Y se ha presentado aquí así, ahí lleva Bueno, ya está disegado, lo subimos y bueno Dale like, suscribirse Y adiós